¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Santos Laguna en contra del Monterrey. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Monterrey vencerá al Santos. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diría cómo ver este partido totalmente en vivo, ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga, y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, Javier Aguirre cumplió con la tarea de calificar a Rayados del Monterrey de manera directa. Ahora buscará dar un golpe de autoridad en la serie de cuartos de final cuando visiten al Santos Laguna en cancha del TCM. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Santos, el equipo de Torreón viene de imponer condiciones cuando vencieron en el repechaje 5 a 0 al Querétaro. Ahora, en su casa, llega bastante motivado y buscará sacarle el triunfo al equipo de Monterrey, por otra parte amigos, tenemos a los rayados del Monterrey, los regiomontanos, llegan también motivados, después de sumar dos victorias de manera consecutivas, vienen de vencer al Mazatlán y también golaron al Columbus. Como sabemos, el Monterrey calificó de manera directa, y ahora buscará el marcador que le dé la ventaja para llegar bien al partido de vuelta. Y bueno amigos, el partido entre Santos y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo a través de la página o la aplicación de Fox Sports, ahí lo estarán pasando también gratis y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!